¿Qué tal, Juan? Amigos, ¿cómo están? Yo soy Juanma y estoy súper contento porque estoy en San Francisco del Rincón, en el Centro Comercial Plazarella, justamente en el local número 54, a un ladito de Movie Center, que es el cine que está aquí. Y esto es Panini. Esto es Panini Point, que es una tienda maravillosa que queremos enseñarles a todos ustedes para que la conozcan. Así es que vénganse conmigo porque esto está padrísimo. Y como ustedes saben, Panini tiene un montonal de cosas, sobre todo en estas tiendas que son Panini Point para la gente que realmente le gusta la colección, armar su colección de cosas padrísimas. Pues bueno, ¿qué van a encontrar aquí? Un titipuchal de cosas. Me voy a acercar para que vean. Esto que tienen aquí es algo que se llama Taxi Collection. Son los taxis que existen alrededor del mundo, que han existido alrededor del mundo y te dicen más o menos qué tipo de auto es. Este es un Fiat de 1955, es un Fiat 1400, este es un taxi de Roma. Y así te vas y hay un montonal de colecciones de taxis. Tienen inclusive cascos de la Fórmula 1, tienen algunas piezas de Marvel, que estas están preciosísimas. La escultura que tienen son increíbles. Por acá tienen, más abajito, tienen estas revisas de Valentino Rossi, que bueno, son padrísimas. Si te gusta la motocicleta y las carreras de motos, esto es lo que tú tienes que conseguir para tus colecciones. Ve nada más. Sale cara a 14 días y un modelo diferente. Más cosas de Marvel. Por aquí está. Los casquitos están hermosísimos, hermano. Ahora, si no te gusta mucho este rollo de las figuritas o los carritos, los taxis, también te puedes encontrar unas colecciones hermosísimas o unas ediciones padrísimas. Vamos a ver algo que tienen por aquí. Yo soy muy fan de Harry Potter. Vamos a sacar esto de aquí. Esto que ven acá es una guía animada de Hogwarts, de las películas de Harry Potter. Esto básicamente es un librote que tiene todo en tercera dimensión para que armes Hogwarts. Si lo abres completito, sale Hogwarts y puedes ver en una maqueta, aunque es papel, es padrísimo y es muy grueso. Puedes ver todo Hogwarts. Por acá tienen compilado de Deadpool, está Star Wars, está Batman, Smart Girl. Tienen aquí, fíjense, de los films de Harry Potter, las varitas mágicas. Si tú quieres saber qué es cada varita, de qué está hecha y a quién le pertenece, ahí tienen. Aprende a dibujar a Mickey Mouse y sus amigos. Más cosas de Batman, historias de miedo. Lego, Lego Harry Potter, Lego City y la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Si alguien sabe un poquito de Conan, sabrán que este señor de alguna forma inspiró a He-Man. Bueno, vamos a darle por acá. Yo soy muy fan de este tipo de revistas, amigos. A lo mejor ustedes también y esto es algo padrísimo. Me preguntan mucho, ¿qué puede empezar un niño pequeñito a coleccionar? Esto es lo ideal. Esto es una revista, puede ser de Lego, puede ser para niñas, de Friends, puede ser de Star Wars, Ninjago, Playmobil, Spider-Man, etc. ¿Cuál es lo bonito de esta revista? Bueno, esto tiene una revista, trae una pieza, básicamente un Lego en este caso, que pertenece a Lego City. Si no te gusta Lego City y le gusta Star Wars al niño, hay de Star Wars o de Ninjago, etc. Y hay muchísimas cosas, hay Playmobil, de la película de Playmobil, también hay de... Estos son los bomberos de Playmobil, de las princesas de cristal, ve nada más qué belleza. Por acá hay, vamos a ver la de arriba, que es una angelita navideña, para que la pongas... Pues ahora, la próxima Navidad, ¿no? En la que más nos podemos perder mucho rato, ¿no? Esta es la zona de manga, de Panini Manga. Y bueno, unas cosas tan padrísimas como Ultraman. Por acá está Full Metal Alchemist. Si son fans de esta serie, tienen que leerla, es muy, muy padre. Vamos a ver por acá, tiene Your Name, La Bella y La Bestia. Ve nada más, el arte de esto. Tiene a La Bestia aquí, y el otro tiene a La Bella. Estas dos, obviamente, van juntas. Y es una portada padrísima. Vamos a ver, Star Wars. Estas son como, no son ovas, pero finalmente son como historias alternas de Star Wars. Esto que vemos aquí es de Lost Stars, es el número 2. Allá atrás está Lost Stars, el número 1. Y bueno, pues también están, obviamente, licenciadas por Disney y Lucasfilms. Por acá vamos a tener algunas otras cosas de One Punch Man. Está Sainz Seiya, allá arriba. Ok. Los Siete Pecados Capitales. Ok. Esto es algo que tienen que leer si no lo han leído. Acá está Capitán Tsubasa, mejor conocido como el juego de fútbol interminable. Blue Exorcist, el exorcista azul. Y acá está, ay, mira. Esto es Bleach. Inminent God Blues. Estos, me gustan mucho los dibujos. Vamos a darle más para allá. Está JoJo's. Tenemos a Titans, el ataque de los titanes. Titans, Dragon Ball. Está Rini. Bloodlad. Por acá está Black Bird. Lobos Solitarios. Estas ya son como más novelescas. Están muy bonitas también. Si a ustedes les gusta como más la historia leída y de intriga y más allá, eso es para ustedes. Por allá está Giant Six, Giant Twelve, Twenty Four, etc. Voy a perder mucho dinero aquí en este momento. Voy a gastar mucho. Esto que vemos aquí son algunas ediciones especiales. Esto de aquí es Jabba the Hutt, Legends. Que bueno, cuenta básicamente la historia de los personajes. Este que está acá, que yo creo que es un, debo tenerlo si eres fan de Star Wars. Se llama Darth Vader y el noveno asesino. Tengo, tengo que comprar cositas. Esto está maravilloso para que ustedes vengan. Vamos aquí a Forita. Esto que ustedes ven aquí, amigos, es Panini Point. Esto es el centro comercial Plazarella. Está junto a Movie Center en San Francisco. Y no se lo pueden perder. Si ustedes tienen un tiempo, son de la zona del Bajío. Les gusta coleccionar, les gustan los cómics, les gusta Panini. Panini Point es una opción maravillosa para todos ustedes. Los invitamos a que vengan, que la conozcan. Y obviamente, pues, que se hagan fan de todo esto que es la lectura. Es algo importantísimo, tanto para uno como adulto, como para los pequeñitos. Y, pues, los vamos a dejar con esta maravillosa imagen de Panini. Para que ustedes la disfruten. Yo soy Juanma. Bernardo está ahí atrás en la cámara. Y, bueno, pues, desde un lugar maravilloso. En el estado de Guanajuato para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Companini. Yo soy Juanma. Adiós.